El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, recibió en la noche de este jueves a Hans Modrow, presidente del Consejo de Veteranos del Partido La Izquierda de Alemania, quien realiza una visita oficial a nuestro país junto a una delegación de ese partido. En el encuentro, el dirigente cubano destacó los lazos de amistad que unen a Modrow y a nuestro país desde 1970 y su activismo en la solidaridad en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto a Cuba. Machado Ventura destacó la trascendencia que tiene el proceso de reforma constitucional para la continuidad de nuestra revolución, que culminará con el referendo el próximo 24 de febrero. Hans Modrow destacó el heroísmo del pueblo cubano en las grandes batallas que libra en el desarrollo económico y social a fin de mantener las conquistas de la revolución, así como los esfuerzos que se realizan en la recuperación de los daños ocasionados por el tornado. Además, felicitó al Partido Comunista de Cuba en el aniversario 60 de la revolución. En el encuentro estuvieron presentes el miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales, José Ramón Balaguer Cabrera, así como otros funcionarios del Comité Central.